Cerecita Enseña a este pueblo que avanza por el sendero de la fe Enseña a este pueblo que avanza por el sendero de la fe Quédate Teresita en tierra peruana Para encender nuestras almas de amor hacia atrás Para llenar nuestras almas de confianza en el Señor Déjanos Teresita rosas perfumadas Para encender nuestras almas de amor hacia Dios Para inspirar nuestras almas de confianza en el Señor Con tu oración y tu obligación viviste oculta en la tierra Viviste de amor, de fe y con fervor cumpliste tu gran misión Atrayendo nuestras almas por un camino incierto A través de la confianza de Dios nuestro Padre tierno Quédate Teresita y derrama tu lluvia de rosas en nuestra tierra peruana Teresita Teresita Que avanza por el sendero de la fe Enseña a este pueblo que avanza por el sendero de la fe Teresita Teresita Con tu confianza Habriste un camino de infancia Amando adios sin interés Abriste un camino de infancia de abandono a su amor Tú supiste ganarte a Dios con ternura Como un niño que no duda de abrazar a su mamá Como un niño que no duda de que lo perdonará Con oración y con negación viviste oculta en la tierra Viviste de amor, de fe y con fervor cumpliste tu gran misión Atrayendo nuestras almas por un caminito cierto A través de la confianza que Dios nuestro Padre Tierno